¡Saludos, educación vital! Vamos a explicar el sistema educativo de los Estados Unidos. Hola, vamos a hablar sobre el sistema educativo en nuestro pueblo y nuestro país. El primero de la escuela es la primaria y se llama Elementary School. Y es los grados 1 de 5. Después es el colegio intermedio y se llama Middle School y tienes grados 6 de 8. Y después de asistir a la primaria y el intermedio o el Middle School en inglés, los estudiantes van a el High School o la secundaria. Y en la secundaria es para los grados 9 a 12. Y los estudiantes a la secundaria están entre los edades 14 hasta 18. Y en la secundaria solamente es para los estudiantes de la secundaria. Los estudiantes en el Middle School no están. Y después de secundaria se llama High School, es la colegio de universidad. Y muchas personas de este país y este colegio va a las universidades. Hola, me llamo Connor. Y me llamo Logan. Para estudiar en Dereon hay 6 departamentos de materias. Un departamento en Dereon es matemáticos, ciencias, historia, inglés, idiomas mundiales y arte. En el grado 9 no hay muchas opciones para estudiar, pero en el grado 12 hay muchas opciones. Este año yo tengo la ciencia de computadora y español 5. Yo tengo historia y geografía. Tengo ley y gobierno y arte. Tengo arte, inglés y estatísticas. Tengo estatísticas, físicas y español. Tengo forensicas. Tengo arte y matemáticas. Tengo físicas. Yo tengo español, biología y cálculo. ¿Y cuál es su clase preferida? La clase preferida. Es muy importante aprender a hablar español porque para aprender otras culturas y para viajar a otros países y hablar en español con otras personas. Español es muy importante para entre otras culturas diferentes. Es importante aprender sobre español para seguir aprendiendo del mundo alrededor de nosotros. Español es importante porque yo entiendo más de las otras culturas en el mundo mejor y yo tengo otra perspectiva en el mundo y mi comunidad. Yo pienso que la clase de español es muy buena porque nosotros aprendemos una manera para comunicar con las otras culturas. La clase de español es muy importante porque muchas personas en los Estados Unidos no hablan el inglés, pero es importante comunicar con esas personas también. Español es muy importante para nosotros aprender porque conectamos a otras personas en el mundo. Es importante aprender el español porque si usted sabe el español puede comunicar con otras personas que solo hablen el español. También en la clase de español nosotros aprendemos gramática que es muy útil en la clase de inglés. Y finalmente el español es más que una lengua, es una representación de un estilo de vida. Es importante aprender español porque español es el segundo idioma en el mundo y es importante para compartir ideas con otras personas. En una compañía y para su trabajo es importante conocer y entender el español porque cuando necesita comunicar con una persona de un país diferente en su trabajo, necesita compartir ideas en una lengua diferente. Yo creo que necesitamos aprender el español porque como personas educadas necesitamos, tenemos la obligación de conectar y identificar con personas que están en otros países para que podamos unificar como humanos. Hola, mi nombre es Owen, mi nombre es Chris y nosotros vamos a explicar el horario de Darren High School, está aquí. El horario es muy complicado, pero tenemos ocho días en una rotación de A, B, C, D, E, F, G y H. Y también tenemos ocho periodos, pero en cada día tenemos siete periodos. Por ejemplo, cada día nosotros tenemos un periodo drop y está aquí. En día A no tenemos el periodo uno y en día B no tenemos el periodo dos y es en orden aquí y también aquí. Y también nosotros tenemos clases de la mañana, son los periodos uno, dos, tres y cuatro. Y también los periodos de la tarde son periodos cinco, seis, siete y ocho. Las periodas de la mañana están aquí y de la tarde están aquí. Pero en cada día tenemos un periodo aquí que es más largo de los otros periodos y así es porque tenemos almuerzo. Y depende del tipo de clase, cuando comen almuerzo, pero si estás en una clase de inglés, tú comes almuerzo primero. Pero si estás en una clase de matemáticas, tu almuerzo es el segundo almuerzo y más. Y este es en orden también. Y con las clases de la mañana siempre en la mañana y las clases de la tarde siempre en la tarde. Pero para este periodo que se dice Power Hour, todos los clases son en la rotación. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Nosotros tenemos la clase de español periodo ocho. En día A, nosotros tenemos la clase de español en la última clase. Y en día B, nosotros tenemos la clase de español aquí. Y para el periodo Power Hour, la clase de español es en día C, aquí. Y en el último día H, nosotros no tenemos la clase de español. Hola a todos y bienvenidos a Darian High School en Darian, Connecticut, en los Estados Unidos. El profesor está en su casa hoy y va a saludar a todos los países que están participando en este proyecto. Sí, es verdad. Nosotros estamos muy emocionados por participar y aquí está el profesor. Aquí estoy en mi casa. Muchos saludos a todos. Hoy estoy aquí en la finca trabajando. Tengo mucho que hacer. No estoy en el colegio con mis pícaros, pero mañana volveré. Pero por el momento quisiera hablar con ustedes un ratito y decirles muchas gracias por invitarnos a participar. Este proyecto es fenomenal y hay 25 colegios ya participando. Tengo que decirles que me emocioné mucho cuando recibí la invitación, porque mis antepasados nacieron en las Islas Canarias. Yo nunca he visto Tenerife, yo nunca he visitado las Islas Canarias. Pero tengo mucha información sobre mi familia y no tengo todo esto memorizado, así que tengo un papelito que quisiera compartir muy brevemente con ustedes, hablando de mi familia. Miguel Ramírez de León y Melchorra de Torres eran de Tenerife. Melchorra de Torres nació en Tenerife en 1759. Antonio Vicente Marrero y Antonia Rodríguez de Aguímez Las Palmas, Gran Canaria. Ahora, mis tatara, 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 abuelos. Antonio Marrero y Bárbara Pérez eran de Tenerife. Bartolomé Marrero y Josefa Sosa salieron de Santa Cruz de Tenerife el 22 de octubre de 1778 para venir a Luciana, que en aquel entonces pertenecía a España brevemente y ahora es uno de los estados de los Estados Unidos. Otra pareja, Salvador de Torres y Florencia Roque salieron de Guía, Tenerife, el 17 de febrero de 1779 y fueron a vivir allá en Luciana, donde mi madre nació. Así que gracias a mi madre soy en parte español y específicamente isleño. Así que muchos saludos a los amigos de las Islas Canarias de España. Es un placer para mí. Nunca he ido, nunca les he visitado, pero por medio de este gran proyecto sí puedo saludar a los amigos isleños. Cuando yo era niño, yo vivía en Panamá. Panamá siempre está aquí conmigo y muchos saludos a los amigos panameños, porque tenemos un colegio panameño ya en este proyecto. Así que muchos saludos amigos panameños. Yo vivía en Panamá de niño y la casa donde vivimos ya no existe, porque eso ya hace muchos, muchos, muchos años. Los últimos 20 años he intentado y he fracasado, pero yo he querido hacer una conexión entre mis estudiantes y un colegio panameño para tener una correspondencia estudiantil y he fracasado miserablemente. Cuando empecé a trabajar en Darién, nuestro pueblo de Darién, el nombre de ese pueblo viene originalmente de Panamá, de la provincia de Darién, Panamá. Y yo empecé un programa llevando el título Darién a Darién. Hicimos una conexión con unas escuelitas allá en la provincia de Darién. Pero yo fui a Darién, a la selva, a conocer a la gente y pasé un tiempo muy bonito, muy lindo allá. Pero nunca logramos hacer una conexión, así que fracasé, pero en este proyecto sí, hay un colegio panameño. Colombia también, saludos a mis amigos colombianos. Yo estuve en Colombia en Bogotá en 1960, hace mucho tiempo. Me encanta Colombia, capital mundial de los buenos modales, de la cortesía y de su mercado. Saludos también a mis amigos mexicanos. Yo me gradué de la Universidad de Nuevo México, que pertenecía a México. Y yo canto corridos mexicanos con mi clase. Y me encanta México. Como México no hay dos. Muchos saludos a los amigos mexicanos. Y hay otros países también que en este momento no recuerdo, pero es un gran proyecto, es un placer para nosotros. Poder participar. Muchísimas gracias. Y vamos ahora a regresar al colegio, a llegar a conocer a todos mis pícaros. Vamos allá. Saludos, educación vital.